Oye nena Que manera de ponerme loco Me tienes loco con tus labios rojos Te duras, no es mi piel Como amo yo en miel, baby Sigo sin control Luce tentación Sobre mí Ay, 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 ay Estoy en el frisado Quiero ver toda tu piel Estoy enloquecido Con tus pechos y tu miedo Con el diente desfocado Estoy electricizado Oye nena Tú eres la verdad que me tiene loco Son tus maneras las que me provocan Eres el niño que me tiene loco Eres el niño que da lo prohibido Oh, 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 oh Sigo sin control Dulcete en pasión Sobre mí Estoy enlentrizado Quiero beber toda tu piel Estoy enloquecido Con tus pechos y tu miedo No estoy bien desfocado Estoy enlentrizado No estoy bien desfocado No estoy bien desfocado Sobre mí Estoy en el enrizado Quiero mover toda tu piel Estoy enloquecido Con tus pechos y tu miedo Con el bien desbocado Oye nena, nena, nena Me tienes desbocado Me he mirado, me he mirado No, 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 no Estoy en el enrizado No, 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 no No, 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 no